Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy aquí en PSOL y vamos a jugar Geometría, chicos, y esto fue recomendado por Lou, que dijo que me quería ver excitado jugando este FAQ y me juego. Ahora, la verdad, yo, a ver, no me dijo Geometría, se me dijo otro que es muy parecido a este, pero este es igual que el otro, así que da igual, nada, lo mismo, sí, vamos a jugar, vamos a ver, ¡que merga! Que merga, ¿eh? Misterio Mandel, este es el primero, ¿qué? Voy a partir con el primero, porque la verdad que no sé qué me puede pasar, soy tan malo que no tengo perro y merga. Vamos que se escurro viejo de la merga, vamos, vamos, voy, soy un puto pro, güey, hijo de la perra. Y esperas que cuento la verdad, lo he escuchado en mi tiene este minero ahora. ¡Concha de su madre! ¡No! ¡Puto madre! ¡Concha de su madre! ¡Hijos de la verga, güey! ¡Como verga, güey! ¡Vamos! ¡Vamos, caló! ¡Be-be-be-be-b-be-a-ble! ¡Concha de su madre! ¡No! ¡Cati, verga! ¡Ahhh! 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 ¡Sé-más! ¡Ahhh! ¡Oooh! ¡Ahhh! ¡Sé-más! ¡Oh, Dios! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Suscríbete al canal!